Muy buenas, parceros de RetroStreamers, estamos aquí en Project Zero, un lunes de terror más, y bueno, a ver, lo dejamos por aquí, si recordamos, se metió nuestro hermano en la casa, en el primer capítulo, que era el tutorial, y en el segundo casi morimos, porque nos vino así, no recordaba esto, estamos en la habitación esta, después de haber conseguido el espejo aquel rojo pequeño y nos metimos por aquí ya, vale, lo que he hecho ha sido cogerme una guía de estas sin spoilers, ni nada, más que nada por ir un pelín más rápido. Así que, vamos a salir de aquí, ahí es lo de guardar, vale. Voy a subir un pelín el volumen. Me he metido por esta primero, sin... Esta es por la que venimos, ¿no? Sí, vale. A ver... Es que ahí parece como que hay algo. ¿No? ¿O es simplemente la pared? Yo juraría que ahí hay algo, pero bueno. Pues nada, acabo de gastar así dos fotos, porque sí, porque soy así de listo. Hay una casa, está el árbol... La verdad estoy un pelín más tranquilo que el otro día, hasta que salga el primer fantasma. Y se acaba la tranquilidad, pero bueno, hasta entonces... Mujer en el espejo. Mujer en el espejo. Tenía las mismas marcas de soga que tenía Koji. ¿Veis? Ya se me empieza a erizar los pelos del... del cuello, y es como... Hay varios trozos de papel en el suelo, parecen parte de un cuaderno. Líneas del cuaderno rojo. Vale, 27 de agosto. Cuanto más sé de la mansión Himuro, más miedo me da. Está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor Takamine, pero, sinceramente, este trabajo no me gusta en absoluto. Me da malas vibraciones. No me apetece nada ir a esa mansión, pero es mi trabajo, ¿no? Supongo que tendré que ir. Además, no quiero desaprovechar la oportunidad de trabajar con el señor Takamine solo porque sienta cierto malestar. Además, tampoco me ayudo el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales. A veces es horrible saber demasiado. Vale. Es del mismo tamaño que el espejo de la pasarela del primer piso. ¿Qué significaba la mujer del espejo? Vale. Vamos a bajar por las escaleras. Al otro lado. Al otro lado. Foto. Tu hermano está muerto. No vayas. Saca la cámara. Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Foto! ¡Foto! Debería haber esperado algo más, pero... ¡Pero muere ya! Me va a matar, ¿en serio? Sí, un primer plano, creo que le he hecho un primer plano, casi me ha destrozado. No, la cámara, ¿cómo era? ¿Triángulo? Sí. Objetos, vamos a ver... Vamos a curarnos del todo. Un trozo de recorte de presa, vale. Vale, ya estoy mucho más tranquilo. Fantasmas de niños... No más... No más... No más... No veo. No más... Ritual de estrangulamiento. Perfecto. El treceavo día del doceavo mes, una doncella aislada del mundo exterior durante 3669 largos días deberá ser sacrificada para dar poder a la soga. Es la mujer del espejo. Buah. Nos la va a liar tantísimo. Esa niña intenta decir algo, algo importante. 11 de septiembre, 6.30 de la tarde. He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco e intenta decirme algo. Sabe que tengo un sentido especial para estas cosas. Se llama Kiri. Entonces debe ser Kiri, ¿no? No debería acercarme más. No quiero acercarme más. Tengo miedo. Se ve otra lámpara bautiva encendida. Me pregunto si habrá algo allí. Piedra espiritual. Debe estar sellada con el talismán. Vale, esto ya lo había visto. Y no puedo quitar el talismán, claro. Sí, porque por aquí no hay nada. No puedo correr. Podía correr, ¿no? Sí, aquí. Vale. Uf. Medicina de hierbas. Las cinco piedras. Las cinco piedras. Da las gracias por la protección de los cinco dioses. Coloca la piedra, que representa los cinco espejos, en el lugar correcto. Puzzles y puzles. Líneas del cuaderno negro. Encontramos... Buah. 13 de septiembre, 9.30 de la mañana. Encontramos el cuerpo de Ogata. Le han cortado la cabeza, las manos, los pies y está decapitado. Igual que las extrañas muertes que se produjeron aquí hace tiempo. Había una foto de Ogata junto a él. En esta, se veía una especie de sogas en su cuello, brazos y piernas. Me pregunto si tiene algo que ver con las dancillas del santuario de la soga de las leyendas de aquí. Las chicas a las que se ataban las cuerdas del cuello, los brazos y las piernas. 13 de septiembre, 12 y 10 de la tarde. Bueno, aquí sería mediodía, pero... Tomoe se comporta de forma extraña. Lleva toda la mañana murmurando cosas raras, algo de unas sogas y de espejos. No puedo culparla por desmoronarse, sobre todo después de ver lo que le ha sucedido a Ogata. Instagram es chungo. O sea... Ser unas fashion victims de estas de Instagram, vamos a guardar, es chungo. Sobre todo cuando lo que guardas son fantasmas. Vale. Vale. He salido... No, quiero... Sí, volver a la partida, sí. Sí, os habrá caído algo. Una puerta. El emblema de la familia Hewur seguramente abre la puerta, pero no está roto. Pero está roto. Perdón. Vale, pues vamos... Vamos a seguir. No, pero hay algo ahí en el suelo. Hay algo en mis pies. Película de tipo 37. Vale. Para aquí. Hay botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo se lee una parte. Apenas puedo distinguir las palabras. Ritual siento, ritual de estrangulamiento y esperar el día de entre las palabras arrancadas. Vamos. No sucede nada, parece que ha introducido... No sé. Bueno, pues nos vamos. Líneas de cuadernos rojos. Líneas de cuadernos rojos. Vale. 10 de septiembre, 8 de la tarde. He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo que hay junto a la entrada. Tenía el pelo largo y un kimono blanco Llevaba sogas atadas a los brazos y piernas Y las arrastraba al caminar Me parece haber escuchado a Koji hablar de algo parecido Esta mansión me produce una sensación muy negativa Vale A ver La verdad es que Tantas puertas seguidas Voy a pegar algún bote Vale, película del tipo 14 Eso está bien Cuanta más munición me den Agua sagrada Notas de la investigación El misterio de la doncella de la soga Entre los escasos documentos encontrados acerca del ritual Se mencionan en numerosas ocasiones a la doncella del santuario de la soga Sus brazos, piernas y cuello están atados por cinco cuerdas No obstante, en ningún momento En ningún documento se indica el papel que desempeña en el ritual Una teoría es que ella es un chivo expiatorio Un chivo, un chivo expiatorio Pero me cuesta realmente creer que se practicase un ritual tan cruel Vale La familia Heimuro Eh, para ahí Unos cabellos atados al pomo Me coge unos Unos, no sé qué Por la espalda No ¿Quién es? Vamos a seguir andando por adelante Brilla algo a través de la grita en la pared Buf Pues nada, vamos a ver si ya se ha abierto aquello de los pelos. Estoy buscando a ver si vuelvo a salir por aquí. ¿Esto de aquí qué es? Es como un pequeño templete. Es que el problema es que la guía que tengo me dice que vaya a la habitación 1312 y no sé dónde está esa habitación para salir afuera. Porque he buscado algo, después he tenido que buscar y ya sé cómo va. Son números, pero son números contrarios a las agujas del reloj. Entonces se ve que son los números en japonés o algo así. Vamos a ver. Y es 1, vale, es 13, 12. Y se abre. El de arriba es 0, 1, 2, así en contrario de las agujas del reloj. Bueno, pues seguimos. Nos habíamos quedado aquí. Y seguimos, que la verdad es que no... Me ha costado un poco más de lo que esperaba esto. Niños señalando. ¿Por qué hay niños? No parece no sé qué. Una tierra espiritual, vale. Y he señalado por este lado el niño. Un viejo traje con una armadura. Hay algo dentro, vale, hay película. ¿Seductora? Vale, ahora podemos volver al... Pero ahora un fuerza fantasma la ha desaparecido. No hay nada útil. Medicina de hierbas. Buah. El desastre llamado El Infortunio. Llego es antiguo en la parte de atrás del cajón. Notas de investigación, vale. El desastre llamado El Infortunio. Hace mucho de una gran tragedia azotó a esta región Una leyenda llamada El infortunio A este acontecimiento Una leyenda llama el infortunio a este acontecimiento Pero no desvela detalles sobre el desastre que provocó He aquí una breve Descripción de los acontecimientos Los espejos guardados En los cinco santuarios se rompieron Y los muertos regresaron de los infiernos Me pregunto qué clase de desastre aconteció Pues este pasaje no puede ser literal Vale Hemos leído antes algo de unos cinco espejos Y... Y eso, pero... No sé Piedra espiritual Tengo ya unas cuantas Eso... Ah, es la armadura Uff Uff Que jodido es el fotógrafo Vale, y ahora nos volvemos a la sala del talismán Porque se ha roto el papelito aquel Va a tocar combate O sea, es que lo veo Adiós al talismán Ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta Ahí se agarra en el suelo Vale Bueno, lo que vamos a hacer es Voy a guardar Y lo voy a dejar por aquí Hemos conseguido abrir la puerta del talismán Eh... A ver Esperemos que llegue bien Sin que me pegue ningún susto Y nada Hoy no ha habido... No ha habido susto gordo Como el otro día Vale Voy a guardar Y... Lo dejaremos por aquí Hemos llevado a hora y media Más o menos Sí, ahora hay 22 Vale, pues lo dejaré por aquí Y el próximo día El lunes que viene Seguiremos Seguiremos para ahí Por lo que tengo entendido Salimos fuera de la casa Ya veremos Eh... Nada Eso ha sido todo por hoy Ya sabéis Más sustos y más miedo El lunes que viene En Project Zero Mañana habrá Una... Un... Un hack Creo que lo hace Jonathan Y nada Si os ha gustado Like Favoritos Un comentario Me lo ponéis abajo Ponéis Si habéis jugado al juego Y cosas de esas Eh... Nos podéis seguir en Facebook Y en Twitter En arroba retro streamers Y en retro streamers En arroba retro streamers Es Twitter Y facebook.com Barra retro streamers La de Facebook Y nada Eso ha sido todo Sabéis Un abrazo Que paséis buena semana Y que el reto se acompañe Chao Y que el reto se acompañe 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 Y que el reto se acompañe